de aquí llevo los valores más importantes de mi vida, de aquí llevo los principios que me enrumban cada día en mi labor, que me ha sido encomendada en diferentes ocasiones, esta vez desde la Asamblea Nacional y por ello quiero rendir con el corazón abierto homenaje a la tierra que me vio nacer, a este altar del rayo y del trueno, a este altar y a esta cuna de guerreros, de hombres, de mujeres valientes, de hombres y mujeres inteligentes que destacan como luceros en el firmamento en todos los rincones de la patria y del mundo entero y homenaje a aquellos jóvenes que el día de hoy con altísima gallardía rindieron homenaje a nuestra tierra, mi homenaje también a esas mujeres que día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos al igual que los hombres tan valientes, tan inteligentes de nuestro cantón. Quisiera en este día a nombre de la Asamblea Nacional extender el saludo reverente a mi tierra querida, a mi tierra de tradiciones, de ancestros, a sus parroquias, a sus autoridades, mi saludo a la parroquia de Vaquerizo Moreno, a la parroquia de Emilio María Terán, San Miguelito, Marcos Espinel, a la parroquia Presidente Urbina, San José de Cualó, San Andrés, Ciudad Nueva, La Matriz, a todos y cada uno nuestro saludo sentido y sobre todo nuestra promesa de siempre poner en alto el nombre de Pígaro porque los pidareños estamos hechos de oro puro, del oro, de los yanganates y así debemos demostrarlo en lo grande y en lo pequeño. Con este homenaje quiero extenderles el saludo de parte de la Asamblea Nacional con el acuerdo que dice lo siguiente. El Presidente considerando que el efeméride cantonal de Santiago de Pígaro congrega a la comunidad para conmemorar jubilosa un aniversario de creación. que con el valioso aporte de ciudadanos e instituciones se logra el desarrollo integral del canton Pígaro en una conjunción de trabajo, emprendimiento y tesón para propiciar oportunidades de crecimiento colectivo. En atención a las solicitudes formuladas por las asambleístas Rosa Verde Soto y Lira de la Paz Villalba Miranda y en sujeción a lo que establece el reglamento de expedición de acuerdos y concesión de condecoraciones de la función legislativa se procede a la visión del saludo institucional para los ciudadanos del canton Pígaro y en ejercicio de las atribuciones que confiere la ley acuerda expresar un efusivo saludo a las autoridades y al noble pueblo del canton Pígaro, jurisdicción de la provincia de Tumburago al celebrar el centésimo sexagésimo octavo aniversario de creación, hecho que valora su permanente lucha y visión por contribuir al bienestar de la colectividad y el progreso del cantón y el país. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de julio del 2019. Ingeniero César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. En sus manos entrego este sentido homenaje, señor alcalde, y a través de él el homenaje a los pillareños y a las pillareñas dignos hombres y mujeres. Muchas gracias.